La programación de la celebración de los 33 años de fundación de la empresa comunitaria y 26 de producción propia, inició desde hoy con una variada gama de actividades que incluyen la cultura, la historia y la trascendencia de Azucar TV San Jorge a lo largo de la evolución en los medios de comunicación. Estamos en modo celebración de nuestros 33 años de constitución y 26 años de producción propia. Y durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes, tendremos una excelente programación variada entre cultura, parte también religiosa, porque vamos a ofrecer una Santa Eucaristía por los cumpleaños de Azucar TV San Jorge. Y así mismo tendremos invitados especiales, tanto gente que hizo parte de esta gran constitución de Azucar TV San Jorge, de la creación de nuestra empresa comunitaria, la empresa de los ocañeros. Durante estos días se celebrarán en diferentes espacios, como el informativo de San Jorge y el magazine Sala 20, como también en la parrilla de programación, se darán a conocer los diferentes acontecimientos en la historia de la empresa de los ocañeros. En el día de hoy, en un diálogo sobre la evolución de los medios de comunicación, varios comunicadores sociales y periodistas de Ocaña compartieron un panel de ideas. Hoy centramos, digamos, la charla, que fue muy bonita, en la importancia que tienen los medios tradicionales, pero confrontados con lo que son las nuevas posturas tecnológicas, lo que son los canales de televisión, lo que son las nuevas redes sociales. Me parece que el aporte que hemos hecho, desde el punto de vista informativo, social, político, económico, ha sido bastante fructífero. TV San Jorge se ha acoplado en eso, al punto que la comunidad lo respalda, y hoy le permite que esté interactuando en toda la modalidad que se pueda dar a través de la evolución que han tenido los medios. Ustedes no solamente por ser televisión se quedaron en un canal comunitario, sino que están en redes sociales con transmisiones en directo para quienes les gusta estar allí. Están también a través de las redes sociales colocando el minuto a minuto de las noticias, qué pueden ocurrir en Ocaña, y siguen siendo un baluarte fundamental en las transmisiones. Los invitamos para que celebremos juntos 33 años de fundación empresarial y 26 de producción propia del mejor medio comunitario del país, Azucap TV San Jorge, orgullo de Ocaña y de Colombia.